¿Que no hay razones para salir a marchar el primero de mayo? ¿Que el primer gobierno popular en cabeza del presidente Petro no ha hecho nada en estos años? No se deje engañar, los voy a llenar de razones para que salgan este primero de mayo y se movilicen con argumentos, pero argumentos de verdad, no como estos. Lo primero que hay que decir es que el primero de mayo se movilizarán quienes han sobrevivido al despojo, a la guerra, a la violencia, a la miseria y al desprecio de quienes han gobernado este país toda la vida. Esos mismos que le han hecho tanto daño a Colombia y que hoy quieren enseñarle a esta administración a gobernar. Definitivamente están viudos de poder. Los colombianos saldrán a marchar en contra de tanta mentira por parte de los grandes medios, en contra de la información falsa difundida por la oposición y de los ataques de odio y de desprecio de estos mismos. También se movilizarán en respaldo de las reformas presentadas por el gobierno como la pensional, que beneficiará a 2.500.000 adultos mayores de 65 años que tendrán 250.000 pesos de bono pensional. Incluso, por primera vez en la historia, las amas de casa que se dedicaron siempre a las labores del hogar van a tener un bono pensionar al cumplir su edad legal. Pero atención a este datazo. Hombres y mujeres que hayan cotizado pensión gran parte de su vida y que no les alcance sus ahorros para pensionarse, sí tendrán pensión con esta reforma. Esto con una renta mensual según sus ahorros más un 30% de subsidio que dará el Estado. No es cierto que se expropiarán las pensiones. No es cierto que los jóvenes nos vamos a quedar sin pensión. No es cierto que se aumentará la edad de la pensión. No es verdad que se obligará a los cotizantes a trasladarse a los fondos privados. Pero hay más. Durante el gobierno Petro se ha venido recuperando la red ferroviaria del país y esto es muy importante teniendo en cuenta que la derecha la había abandonado por el juzgoso negocio de los peajes. Peajes que benefician a aquel viejito humilde y sencillo. Tengo comodidad en un momento de cierre. Tengo una buena casa, tengo un avión también, tengo una casa en las Bahamas, en fin. Tengo comodidad, nada del otro mundo ni nada para hacer locuras. Cosas normales. Pero tiene una vida sencilla, doctor Sarmiento. ¿Ustedes pueden creer que la gente ahora se sorprende al ver locomotoras y vagones funcionando? ¿Dimensionan ustedes el atraso al que nos tenían sometidos? Las siguientes son cifras de entidades oficiales y del DANE que usted puede corroborar fácilmente. Durante el gobierno uribista en 2022 el desempleo subió al 11.2%. Petro lo redujo al 10% en 2023. El uribismo también subió el costo de los alimentos al 9.8% en 2022. El presidente Petro logró reducirlo al 5% en 2023. Duque dejó el dólar en agosto de 2022 en 4.300 pesos. Este gobierno lo tiene en 3.900 y a la baja. La inflación. El uribismo la dejó en 13.1% en 2022. Hoy se encuentra en 7.7%. En 2019 el uribismo dejó las exportaciones del país en 34.900 millones de dólares. Solo en 2023 este gobierno las dejó en 49.500 millones de dólares. En el 2021 el uribismo incautó 669 toneladas de polvo blanco. Solo en 2023 el gobierno Petro incautó 700 toneladas. Para los profesores también han existido beneficios. El gobierno Petro le subió el sueldo en un 10.8% y hay anuncios de un plan de vivienda para este sector. Las tierras, entidades como la Sociedad de Activos Especiales, en cabeza de Daniel Rojas, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura, están destinando predios que antes terminaban en manos de narcos, altos oficiales retirados y políticos de derecha. Ahora están en manos del campesinado. Ahora son los campesinos los que las trabajan y las ponen a producir. Claro, cómo no va a estar de mal genio la oligarquía. Finalmente, el gobierno Petro, a través del Ministerio de Defensa, ha aumentado el salario de policías y militares, han mejorado sus condiciones de servicio, han eliminado requisitos y costos para quienes quieran hacer parte de estas instituciones de fuerza pública, entre otras cosas. Sí, esos mismos policías y militares que han sido utilizados toda la vida para hacer política. Seguramente me faltan muchas más acciones. Y entonces, ¿hay razones para defender y salir a movilizarse este miércoles? Nos vemos el primero de mayo en las calles. Al César lo que es del César. Aunque en este video incluí varios datos, la mayoría fueron seleccionados de la cuenta de Celso desde Crespo en X. Aquí les dejo la cuenta para que lo sigan, porque todos los días este señor está brindando información muy valiosa. Se los recomiendo. Gracias. 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 Gracias.